Señores, soy americano, lo llevo en... ...en los partidos que tuvimos de bache que de la mano del Pruebe Pecoso prácticamente no nos fue bien. Pero eso no es trabajo mío, ¿no? Fue un trabajo que viene ya durante mucho tiempo con el Pruebe Sol Fernando Castro y sus acompañantes. Continuamos con la pregunta de René Huelequín de WinSports. Jensor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, esta es una frase de cajón, pero que encaja perfectamente en la pregunta que quiero formularle. Se dice que en el fútbol no solamente se juega con los pies, sino se juega con la cabeza. Tal vez con lo primero usted planificó un partido en donde inclusive inyectó un sello personal en tan corto tiempo de algunos jugadores que usted seguramente quería verlo. Y creo que hoy funcionó el equipo en lo táctico y en lo individual. Pero en lo otro, en lo mental, ¿cómo lo fue trabajando? Porque era un partido realmente interesante, llamado de mucha expectativa por la salida del Pecoso recientemente. Y la urgencia de usted de poder sumar tres puntos, cosas que no lo hayan hecho en las últimas tres jornadas. Entonces, ¿cómo lo trabajó desde lo táctico y cómo lo trabajó desde lo mental? Sabemos que eso del fútbol es bastante complejo. Y más en una ciudad como la nuestra, que exigen tanto. Por eso, el equipo América de Cali es uno de los equipos más grandes de Sudamérica, por que se exige mucho. Haber perdido esos cuatro partidos, la verdad nos duró mucho. Se le trabajó demasiado en lo mental. No voy a decir que porque llegué yo y ganamos 3-0, que esto es trabajo mío, no. Eso es trabajo de los muchachos y el trabajo del profesor Castro. ¿Por qué? Porque los estados de ánimo en el fútbol son demasiado fuertes. Teníamos el estado de ánimo muy bajito. Pero le hice un recorderis, digámoslo así, de todo lo que habían hecho bueno. Y han sido mucho más las cosas buenas y positivas que las negativas durante este semestre. Entonces, ellos no podían perder esa alegría. Que se intentara jugar un poquito más al fútbol y yo creo que eso fue lo que hicimos. Me gusta el balón al pie, me gusta el balón al piso. Así vuelven mis categorías en las divisiones menores, las que he tenido. Y pues, ahora que tengo esta linda oportunidad de estos partidos, sea este, sea el del domingo, sea muchos más, los que sea. Trato de gozármela, disfrutarla y eso es lo que voy a hacer, si Dios quiere. Continuamos con la pregunta de Jorge Molina, de RCN Radio. Gracias, Anelis. Don Gerson González. Estamos en directo para los C40M de RCN y Antena 2 en Colombia. Dos preguntas. La primera, ¿qué va a pasar con ustedes en la continuidad del cuerpo técnico del conjunto americano? Teniendo en cuenta que la América, a pesar de que es un equipo trascendente en el fútbol profesional, digamos, tiene la aspiración, además de clasificar, de ganar un título. ¿Qué se le ha dicho a usted por parte de los directivos? Y segundo, profe, hablemos del tema Johnny Herbiveros, porque Johnny Herbiveros es un jugador fundamental para el equipo de la América. Profe, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, yo soy trabajador del club, lo mismo lo he dicho. Hablar así cuando se ha ganado 3-0 puede ser mucho más, da mucha más tranquilidad. Soy técnico de la categoría sub-20A de la América, empecé desde la sub-15, ahora estoy en la sub-20A, fui dando mis primeros pasos. Lo que pasa es que aquí en Colombia no creemos en el talento del entrenador colombiano. Y todo el mundo habla de la experiencia, la experiencia de las ganas que uno muestra en el día a día en sus entrenamientos, las ganas y los deseos de que esos jugadores le crean a uno. Y hoy creyeron en mí, creyeron en todo lo que les dije y créanlo, todo salió como yo les dije. Mi equipo aguerrido, ustedes vieron que en ningún momento nos metimos atrás y no tratamos de jugar bien al fútbol, porque son jugadores que saben jugar bien al fútbol. Los directivos son los que mandan. Yo estoy aquí para trabajar, para camellar, como decimos nosotros allá en Cali. Si tengo que ir a mi sub-20A voy con todo el amor del mundo, si tengo que ir a la sub-15, a la sub-13, pero lo importante es que estoy en mi casa y estoy feliz. Profesor, mil gracias. 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 Gracias.